ingresa a solicitud.firmadigital.bo en tu navegador de preferencia. Recuerda adquirir tu token de manera anticipada. Ingresa al sistema con tu usuario y contraseña. Presiona en solicitar certificado. Acepta el mensaje informativo. Selecciona persona natural. Presiona en solicitar verifica que tengas seleccionado. Nivel de seguridad. Alto. Almacenamiento token. Tipo de uso. Firma simple. En caso de que cuentes con NID y quieras que este dato se muestre en tu certificado digital, ingresa el dato. Caso contrario, presiona siguiente. Adjunta tu factura de luz y la foto a color de tu net de identidad en formato PDF y presiona. Siguiente. Selecciona la ciudad o departamento de donde estás realizando tu solicitud. Ingresa los datos para tu factura y presiona siguiente. Revisa tus datos que contendrá tu certificado digital. Lee y acepta las cláusulas que se te muestra y finalmente presiona solicitar. En la pantalla anunciará que se creó un número de solicitud. Luego haga clic en aceptar. Finalmente tendrás tu solicitud de certificado con los pasos restantes a completar. Puedes continuar con el video tutorial de envío de CSR.